A mi hija chica. ¿Cómo estás, Teresita? ¿Te dicen Teresa, Teresita? Tere. Tere o Teresita, igual que mi mamá. Hame el honor, papito, por favor. Es que nosotras no nos llamamos Teresa. ¿Cómo? María Teresita de Jesús, las dos. Ah. No, pero ¿qué te parece? ¿Por qué crees tú que yo hablo así, amorosamente? María Teresita de Jesús o Teresa. María Teresita. Legalmente, María Teresita de Jesús. ¿Cómo se llaman ustedes? ¿Bien? Bien. ¿Cómo ha sido la pandemia para ti estar acompañando a tu mamá? Ha sido para las dos un desafío, pero yo creo que el mejor escenario que nos podría haber tocado a las dos fue estar juntas. O sea, fue una súper buena cosa del destino haberlo pasado juntas. Pero a ti no vivía acá, pues. Sí, ¿cómo fue que tú? Porque te pilló a ti justo la pandemia acá, ¿o no? Mira, yo volví de Brasil a Chile. ¿Qué estás haciendo allá? Hice varias cosas, pero el último tiempo estaba trabajando en una empresa haciendo clases de español al CEO, al director. ¿Y por qué volviste? De hecho, me leí el tarot allá en Brasil y me apareció que iba a haber un contexto de enfermedad y que había una señora mayor que iba a estar muy agradecida de que yo estuviera con ella. Y después cachamos porque era la... No sé qué era señora mayor. ¿Y han tenido conflictos? Sí. Sí, de repente nos agarramos. ¿Y por qué se agarran? Por la persona que me investiga. Pero yo no te imagino a ti y tú dices que eres idiota. No, si yo soy idiota de repente, me da la tontera y le contesto mal y después voy. Cuando uno es más chico y la mamá te reta, tú te aguantas y nomás. Pero yo ya tengo 40 años, entonces yo... Para el carro, firme. Le pego un grito de vuelta y después nos conversamos. ¿Por qué no nos gritamos? Mami, sí. Hoy día nos gritamos en la mañana. Empecé a cachar que ya se venía. Esto venía difícil. No me acuerdo qué le dije y empezó. Pero es que como yo, mami, ya, para, ya, para y ahí ya. ¿Y tú estás durmiendo afuera en la cabaña? Sí. ¿O sea, tú estás afuera de la casa? Sí, estás afuera de la casa. Si no, yo creo que hubiera sido más complicada la situación. ¿Qué pasó a ti cuando tu mamá hizo desnudo? ¿Te dio lo mismo? Me dio lo mismo. Mira, lo más divertido fue que yo me estaba yendo a la universidad temprano. Estaba tomando el metro ahí en Los Héroes. No sé, deben haber sido a las 8 de la mañana. Me había quedado en la casa una amiga y de repente veo en portada a mi mamá en pelota. No, ni siquiera sabía. Ni siquiera sabía. ¿Viste el diario en un kiosco o una cosa así? No, la gente en el metro con las últimas noticias. ¿Cachai las últimas noticias? Y tú y yo, chucha, me llamó en pelota. ¡Uy, coche la lora! Oye, pero Jorge me llamó de Punta Arenas. Espérate, quiero ver si tengo la portada aquí porque creo que la tengo. Jorge me llama de Punta Arenas y me dice... ¿Tampoco sabías? No, pues... ¿A tú no le contaste a nadie? No, pues... O sea, sabíamos lo que pasa... ¿Qué mierda haces colgando en el kiosco en pelota? Oye, sabíamos lo que pasa... Nunca se imaginaron quién lo iba a hacer. No, 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 sí, yo sabía. Lo que pasa es que las teleseries se demoran en salir al aire. Ah, claro. Entonces uno se olvida. Y me acuerdo que había mi mamá conversado de que le había dado pudor y lo de las flores, que tuvieron que agrandarlas para taparlas. Sí, porque no me atrapaban, oye. Pero después tú te olvidas y de repente te encuentras con la linda, preciosa, pilucha en primera portada ahí en las últimas noticias. Cuando vi el desnudo de Teresita, se me llenaron los ojos de lágrimas. Eso me lo sacaron de la televisión. O sea, de... ¿De la pantalla a la tele? De la pantalla a la tele. Un pantallazo. Porque yo no le habría dado permiso nunca. Pero, ¿cómo poner el permiso si ya te pelotaba y ya salía de la tele? Sí, pero iba a salir en dos meses más esa escena. Y yo me veo después de hacerla, en la mañana colgando de todos los kioscos, y yo no podía creerlo. Decía, pero ¿cómo? Hoy casi me muero. Y acuérdame, ¿cómo fue esa escena? ¿Qué ya te dicen? ¿Tú te picaste? Me piqué un poco. Yo leí el guión y decía a la cámara, pasa por las sinuosas curvas de Teresita. Pero yo dije, claro, pasan por mi gordura para abajo y listo. No, porque las sinuosas curvas eran pelotas. Entonces yo fui y le dije, Coca Gómez, Johnny Cagano. No se habla con el director. 117 kilos, weón, tú estás enfermo. Estuve una semana tirando y afloja. De repente me dijo, bueno, ¿eres activo o no eres activo? No se hace la guapa. Ya, no se hace, no se graba. Ya. ¿Cómo lo pensaste? No, lo hice al tiro. ¿No pensaste? No, no quise pensar más. Ya, lo único que quiero es que no haya nadie en el estudio. Ya. Y tú me preparas y después que entren los chicos y yo ya estoy lista. Ya. Y primero fue con una sábana de seda. Entonces yo movía un dedo y la weá se caía. Pues la sábana se me corría. Y se caía y se caía. Entonces fueron a buscar un ramo de flores. Olvídate cómo estaba. Hasta el vestuario estaba planchando la weá de las flores para que me taparan. ¿También te ha sido un favor? Maravilloso. Maravilloso, sublime, Melda. Soy lo que tú no esperabas Una fiesta a las seis de la mañana Una canción de amor desesperada Y tú sabes que después de ir con el tiempo me sentí bien. ¿Por qué? ¿Qué te pasó? No sé, porque sentí que mucha gente se liberó conmigo. Y después salieron un montón de desnudos de otras personas. Y yo dije, pucha, dignifiqué a las gordas, po. Que podíamos. Y podíamos salir bien y vernos bonitas. ¿Qué te decía la gente cuando apareciste en el día? No, me aplaudía. ¿Y tu marido te dice que te llamó? ¿De dónde? De Punta Arenas. ¿Y qué te dijo cuando... Cagado en la luz. ¿Qué haces? ¡En pelota colgada en un kiospo! ¿Cómo lo tienen que haber agarrado para el deseo? No, en el sur, sus amigos. Pero no, un primo, un primo le dijo, nosotros no. Dijo, ¿cómo es posible que tú dejes a tu mujer hacer eso? Y salir de Nui. ¿Qué te preocupa, juegón, si es mi mujer? Es mi mujer y sale en pelota, es problema de ella y mío. ¿Qué te metís tú? Se acabó. Ni una conversación. No, 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 no.